Y ya estamos en vivo, ¿cómo están? ¿Cómo está tu semana? Cuéntame cómo ha sido. Estamos comenzando un día más de Velvet al desayuno. ¿Cuántos meses que ya llevamos juntos? Natalia, me encanta, ya empezaron a saludar. Cuéntenme, manitos, quiero saber cómo están, cómo se sienten, cómo ha estado tu semana. A mí se me ha pasado súper rápido. Yo creo que este año en realidad, como han sido muchas cosas, pero al mismo tiempo, si una mezcla, aquí están poniéndome. Gracias, el fin lo veo, bien. Bien Pili, grande Pili, que me ayuda desde Santiago, me ayuda de todos los rincones siempre para estar coordinado. Oye, Revista Velvet, voy a partir antes que todo, porque siempre empiezo con otras cosas y quiero recordarles. Revista Velvet, la pueden conseguir en, lo dejé fijo ahí en la pantalla, suscríbete a revistabelvet.cl. Entonces, entras a revistabelvet.cl, te van a salir suscripciones y tú te puedes suscribir a un número o al año completo. La revista está espectacular, revista en papel, yo no sé ustedes, pero yo extrañaba revistas en papel porque no es lo mismo todo en el celular, terminando oliendo los ojos en la pantalla. En cambio, tú no lo tienes, lo tienes siempre en el living, lo vas leyendo de a poquito, como puedes ir marcando incluso las cosas que te gustan. Las fotos son preciosas, reportajes de cultura, arte, moda, política, los más diversos reportajes que ustedes puedan encontrar, unas fotos preciosas, información mundial también. Y la gracia, el regalito que les tenemos es, atentos, si te suscribes por un año, obviamente que la revista te llega a tu casa, mira lo que te vas a poder llevar. Este perfume espectacular que se llama Eau de Origin, que es de Tous. ¿Ven el osito ahí? Exacto, ese es el osito de Tous. Entonces, este perfume, ustedes, a mí me encanta. Bueno, este perfume tiene 100 ml, por lo tanto dura muchísimo, porque acuérdate que uno perfume no usa, no sé, tienen que echar mucho, díganme un poquito. Entonces, dura, a mí me duran como 6 meses, por lo menos. Entonces, te suscribes por un año completo de revista Velvet y te llega este perfume de Tous a tu casa, más una máscara espectacular, así es, una mascarilla humectante para la piel. Entonces, te llevas dos por uno. Y obviamente que te llega a domicilio y no tienes que ir a buscar a comprarlo, que la verdad siempre, hoy en día hay que evitar el salir, ¿cierto? Hay que evitarlo al máximo. Otra cosita que les quería contar, miren qué amorosa, me mandaron de regalo. Ustedes saben que yo soy fanática del té de matcha. Ayer, de hecho, hablábamos con Rodolfo Neira la importancia del té de matcha, porque él explicaba la diferencia en el fondo entre la L-teanina, que tiene el té, con la cafeína, que en el fondo la L-teanina, que es lo que tiene también la matcha, el té de matcha, que es fantástico porque es como un efecto calmante, te baja el nivel de ansiedad, pero al mismo tiempo te mantiene un estado como de alerta y te ayuda mucho con la concentración. A mí me da mucha energía, pero es verdad que si la tomo en la noche también duermo muy bien. Entonces hay que tener ojo con esos detallitos que uno a veces no los conoce bien. Y esa es la gracia. El té de matcha equivale a como un té de matcha, son como 10 tazas de té verde. Este me mandaron a mí de regalo, se los voy a aprovechar de mostrar. Es el Instagram es té matcha. Miren, viene en esta bolsita y la gracia es que lo traen desde Japón, directamente desde Japón. Y este matcha, como lo consumo yo, me pongo una cucharadita, lo echo en mi tacita de agua caliente. Ojo, el agua no puede estar hirviendo, eso es súper importante. El agua calientita, le echan la cucharada de té matcha. Este es té matcha premium y este es té matcha daily. Y también encontré muy interesante que sacaron las pastillas, matcha en cápsulas. Entonces también las puedes tomar en cápsulas. A mí me encanta el té y estoy siempre tomando té porque me encanta tomar líquido. Pero funciona muy bien. Otra cosa que... Ay, gracias, Anita, es tu nombre, ¿verdad? Anita, gracias por este té de matcha que me encantó. Otra cosita que les quería contar, amigos, es que estamos haciendo desde el miércoles, no sé si se sumaron algunos, con Pilar Sordo, que está todos los miércoles con nosotros acá en Veldera al Desayuno, estamos haciendo un nuevo compromiso, las que quieren, obviamente, y los que quieren, que era como la semana de desintoxicación, pero desintoxicación familiar. Entonces uno se juntaba en la mesa o en el living donde tú quisieras, toda la familia reunía y cada uno iba diciendo en el fondo qué es lo que lo hacía sentir contento, qué es lo que le daba rabia, qué es lo que le daba pena, cuáles eran sus miedos, conversar eso en la mesa y luego al final agradecer cinco cosas. Quería saber si lo estaban haciendo o no. Nosotros partimos el miércoles pasado, de hecho, después del programa lo hicimos a la hora de almuerzo y nos ha funcionado súper bien. Traten de hacerlo, súmense a esta desintoxicación para uno ir votando. Acuérdense que todo lo que uno tiene adentro tiene que votarlo, no irlo guardando. Somos re buenas para guardarnos nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestras rabias, nuestras penas. Y si tenemos ganas de llorar, ¿qué nos decía la Pilar? Llora. Y si alguien llora, ¿qué hay que hacer? Escucharla, acompañarla. Más que decir tantas cosas, simplemente estar. No se olviden de este compromiso que estamos haciendo, que nos habíamos... Lo están haciendo. A ver, muéstrame con las manitos, quiero saber si hay algunos de ustedes que ya lo están haciendo. Hola, hola, ahí está Francis, Débora. Ya. Muy bien, me encanta. Síganlo haciendo, traten de hacerlo. Si un día no pueden, no hay problema, lo hacen al siguiente. Quería contarles que hoy tenemos una amiga muy, muy querida por todos nosotros. Tremenda actriz, simpaticísima. Y además, me encanta su forma de comunicar. Es tan expresiva siempre. Ella es Dayana Amigo y va a estar aquí. Vamos a ver si ya estará conectada o no. Mira, ya está. Qué puntual, Dayana. Bueno, acá en el programa estamos constantemente. Persiguiendo, que no, la encontramos, que sí se conecta, pero la Dayana se maneja. Está en esta pantera activa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien y tú. Muy bien y tú. Me encanta verte siempre. A mí igual, te estaba escuchando. La podía escuchar mucho rato. La escuchaba, la escuchaba. Es que es súper entretenido porque estábamos haciendo, bueno, no todo el mundo, pero los que quisiéramos, como que desde este miércoles al otro miércoles nos pusimos como tarea a hacer un ejercicio como desintoxicación familiar. Entonces, te sientas en la mesa con los que estés, obviamente, ¿no? Incluso lo puedes hacer con un teléfono, si tienes alguien adulto mayor o alguien que no has podido verlo. Y te pones así en el fondo de tu día, súper simple, es como de tu día. Qué pena tienes, qué rabia, qué miedo, qué te gustó del día o qué te hizo feliz en el día. Entonces, cada uno va diciendo, no había que partir por los adultos y terminar con los más chicos. Y sin ningún juicio. O sea, tú me puedes decir lo que tú quieras y sin enjuiciarte. Y luego, al final, cada uno agradece cinco cosas que te hayan pasado en el día. La que sea. O sea, puede ser, ay, que me puse un labial y me encantó el color. Ah, estoy súper agradecida en la vida porque tengo salud. O sea, no hay juicio. Y es cierto eso, que uno como que, si tú no lo analizas, siempre estamos como enjuiciando de una u otra manera. O si tú me cuentas a mí que estás triste porque te pasó algo, yo te voy a decir, ay, Dayana, pero hay cosas peores. Claro. Tienes que entender. ¿Te ha pasado? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Sí, sí. Pocas veces nos quedamos en silencio y escuchamos al otro y escuchamos solamente. Siempre uno está como o queriendo resolver o cuestionando o interpretando. Así que me encanta, te escuché y dije que es súper, para los tiempos que estamos viviendo, me parece súper bueno tirar para afuera, que dijiste, que uno siempre se guarda todo y que qué importante es darse el tiempo. Ahí vi una niña que te puso, yo vivo sola. Por eso, con mayor razón, hay que hacerlo. Obvio, obvio. O escribir, escribir también. Yo también a veces en el día suelto digo ya, ¿qué pasó hoy? Tirarlo para afuera, tirarlo para afuera. Creo que es súper importante. Y en ese sentido, ¿cómo eres tú? Porque yo creo que todos los que trabajamos y somos actrices de una u otra manera hemos buscado la actuación como una válvula de escape, de poder como desahogar, de poder comunicar. Yo creo que es un punto en común que todos los que estamos en este arte tan maravilloso nos pasa. Que quizás podemos decir a través de un personaje cosas que no nos atreveríamos a decir, como quizás tú, como Dayana. ¿A ti te pasa eso? ¿Crees que buscaste un poquitito la actuación por ahí? ¿Siempre lo sentiste de chiquitita? ¿Cómo nació esta vocación? Con el tiempo me he dado cuenta que sí, absolutamente, es una válvula de escape. No sé si de escape, pero sí, uno juega a distintas personalidades. Claro. Y yo soy más bien súper estricta con mi persona y soy como muy exigente conmigo misma y tengo una forma de ser bastante racional. Entonces, y soy súper tímida también. Siento que para mí la espalda es una válvula como de juego interminable. Entonces, siempre me gusta proponer algo más y buscarle algo más y darle una segunda vuelta y buscarle una forma distinta de modificar el cuerpo y modificar el habla. Y siento que eso nos permite la actuación como hasta cuándo, hasta dónde podemos jugar. Estar interpretando con verdad y todo lo que uno le pone en su cuerpo. Pero me refiero a que es una suerte, es como una herramienta de sacarse algo de encima. Y a mí me encanta. Es absolutamente una válvula de escape y de juego, de juego interminable. Siento que buscamos de alguna forma esa niñez que uno tiene interna, que uno propone cosas y juega a cosas distintas y te pasan el guión y uno siempre lo cambia. Y es bastante creatividad como con uno, con su cabeza y con tu cuerpo. Así que yo creo que por eso lo leí. Yo leí en una entrevista tuya hace tiempo, ¿sí? Que tú decías que tu familia preciosa. De hecho, siempre te veo fotos con tu mamá y tu papá como muy lúdico, súper bonita. Se nota que es una relación muy linda, muy como de partner. Pero al mismo tiempo tú decías que habían sido súper estrictos contigo de chica. Súper estrictos, súper estrictos. Yo creo que por eso tengo eso que te digo como de la estructura. Es una estructura, como el deber ser, es súper importante para mí. Como la puntualidad, el trabajo, esforzarse por lograr lo que uno quiere, ponerse meta. Sí, fue una infancia súper estricta. Pero lo que siempre recalco, porque uno como que igual al ser estricto como con la gente como media pesada. Y acá no, porque fue con mucho amor. Por eso digo, yo viví una infancia como estricta, pero así la vivía. Entonces, para mí esa es la realidad. Como había que esforzarse por... Yo trabajé desde súper chica, o sea, para ir de vacaciones. A la hora que me diera mesa había que trabajar, había que proponerse metas. Yo quise estudiar teatro y siempre me apoyaron, con muchas dudas. Nunca me dijeron que no, sino que me dijeron ya, hazlo, así tú quieres. Pero hay un ramo, tú tienes que ver cómo lo resuelve y cómo te sigues pagando tu carrera y tus cosas. Como en definitiva, siempre como con una enseñanza detrás, con estructura, con... Pero como había una enseñanza siempre detrás, por eso digo, estaba llena de amor. Siempre quisieron enseñarme algo. Y a mí más... Qué importante, Dayana, lo que estás diciendo. Porque fíjate que mucha gente... Es verdad esa asociación que tú dices de como ser estricto como con algo malo, con algo negativo. Tiene una connotación como, ay, qué pesado, qué estricto. Y yo creo que es básico también porque tú, un niño, también se siente contenido. Cuando ve que hay reglas, cuando ve que hay horarios, hay disciplinas. Hay una contención. Porque también es como, haz lo que quieras, llega la hora que quieras. Es como, también uno como niño necesita esa contención y ese respaldo importante que te va a forjar a quién eres tú hoy en día. Absolutamente. A mí la estructura, por eso te digo, mira, la estructura y las reglas nunca fueron desde un lugar... O sea, algunas veces sí, antojadizo. Sí, porque los papás como, no sé, quiero una fiesta. No, ¿a cuántas fuiste en la semana? Como que, sí, alguna vez fue como... ¡Qué difícil! No, claro, me imagino que yo no soy mamá, que la labor, o sea, la toca de... ¡Oh! Llena de miedo, como dos hijos. Sí, pero la mía, por eso te digo, fue cargada como de siempre un respaldo como de amor, de enseñanza, de un sacrificio como detrás. Y yo, mi familia, siempre fue, mi papá trabajó siempre, como que fue una familia de esfuerzo común y corriente chilena. Que, entonces, no sé, pues no tomábamos, no comíamos azúcar, no tomábamos de día, con mi hermana veíamos poca miel, jugábamos entre nosotras. O sea, pero yo lo cuento y me miran así como... A mí fue desde un lugar como de comunicarnos bien, de tocar en mi infancia, otra manera de jugar. No fue como una... fue como pobrecita la chiquilla. ¡Un regalo! Sí, yo lo veo así, por la persona que soy ahora, entiendo que lo hicieron de súper buena forma, a mí me encanta. Totalmente de acuerdo. Sin duda, si alguna vez tengo hijo, voy a aplicar muchas de sus enseñanzas como papá, absolutamente. Es cierto, además que muchas veces la gente confunde, porque cuando uno ve de afuera el mundo de la actuación, de los actores, uno siempre te ve que, pobre gallo, eres mi tesoro, casado con hijo, peli. O sea, siempre estás en algún proyecto nuevo, en algún proyecto distinto. Muchos personajes con tecla de comedia, que además lo hace, pero alucinante, con un trabajo fuerte. Pero como que de afuera uno lo ve y uno dice, ¡ay, qué entretenido! Como que estos gallos como que la tienen, la pasan todo el día bien, como todo el día riéndose, como con los amigos, trabajando, como que da una sensación de algo súper relajado. Y también como la actuación como de liberal, como súper liberal, como que te da todo lo mismo. Y es todo lo contrario. Yo encuentro que hay una rigurosidad, una disciplina, los tiempos para trabajar, para creación de un personaje, memorización, cómo crear la química con tu compañero, cuando a veces no la hay, y tienes que encontrarla, que también pasa muchas veces. O sea, ¿cómo ha sido ese trabajo para ti? Y además has tenido la posibilidad de trabajar con grandes actores, de ese desarrollo, de haber ido encontrando a tus personajes, de haber ido aprendiendo de otros actores. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, para mí ser actriz es una grata sorpresa siempre. Como te decía, siempre fue un poco más tímida de niña, como uno nunca piensa que va a ser tan capaz de subirse a un escenario, o de entrar a una teleserie y jugar a hacer... Porque es una pega muy expuesta. Tú eres una persona conocida, también eres actriz. Es raro, como que yo a veces lo asocio a mi personalidad y veo si reviso algo en la tele y digo, ¿qué hago ahí? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Cómo? Y me vienen muchas preguntas todavía. Entonces, la verdad es que sí. La gente siempre piensa que, primero que hacer comedia, que son los personajes a lo mejor que yo más hago, es muy fácil. Sí, hace muy bien. Es muy difícil. Y tampoco es lo que a mí más me gusta. A mí me gusta mucho el drama. Debo ser en mi forma una persona más... Me gusta mucho reír, pero sí me pasa algo con el drama que me encanta. Es lo que más me gusta. Mira, uno se imaginaría lo contrario, como que la comedia es lo que más te gusta. Claro. Y no, siempre que me llaman para comedia digo, ¡ay, qué difícil! ¿Por qué? Porque hay que modificarse mucho. Y a mí me... Y veo como que a uno le gustaría quedarse en uno también y actuar desde uno, que pasa un poco en el drama, que hay que hacer cosas más internas. Y en la comedia siempre hay gente, porque te exige. Entonces te exige trabajar más allá. Hacer reír es muy difícil. Y la gente afuera te sigue exigiendo como dónde está esta persona que nos hace reír. Entonces siempre es un constante... A mí me encanta, te lo digo desde una exigencia, pero es lo que más me gusta en la vida. No podría ser otra cosa que actuar. Pero sí es algo muy... La comedia es muy exigente y algo que no te enseñan en la escuela. Hacer reír como que no es parte de la actuación uno. Es algo que uno va aprendiendo con los compañeros, con los directores. Y gratamente siempre me... No sé, por lo último que hice fue en Isla Paraíso, donde era un personaje que tenía que ser como, entre comillas, arquetipo de ser como la más fea del pueblo. Lo digo así... La angelina, la angelina. Sí, arquetipos que funcionan en telecrito. La fea, la lina, la inocente. Claro, entonces siempre que a ti te lo proponen, yo siento que es una forma de jugarlo. Entonces uno propone el que... Exacto. ...pone el cliente... Porque hay que salir de uno y de la comodidad de uno. Siento yo que hay una exigencia como actor, como desacomodarse y desajustarse y jugar. No, yo pienso que la comedia es lejos lo más difícil. O sea, además que hay un ritmo específico que tienes que conseguir. O sea, como dices tú, es súper, súper complejo. Porque tienes que... Además, es una creación de personaje externa, más que necesariamente contigo. Y debe pasar eso, fíjate, no lo había analizado, que como obviamente para todo eres como la... Yo no, nos conocemos en persona, o habremos estado una vez quizás juntas, pero yo te veo en la calle y te diría, Dayana, como que uno es lo mismo que se conoce. Entonces me parece, es como raro alguien que siempre la ves como sonriendo con sus personajes, o la titi, como que uno ya te tiene parte como de la casa, en el living, como verte seria, como que inmediatamente uno es como, ¡Ay, qué pesada! ¿Nas que ver? Como se ve en la tele, y es un personaje... Pero no usas a distancia, inmediata. Claro. Claro, por la calle es como, ¡Ay! Hay que decir como... Pero yo lo entiendo, con el tiempo uno va entendiendo... Sí, va entendiendo que la gente te tiene en su casa, y que siempre es un agrado... A mí me mandan mensajes muy bonitos, no sé, pues estuve enferma, cinco meses, y viéndolo a ustedes, como que la terapia de la risa, lo importante que son los personajes que tocan esta tecla en las teleseries, que la gente les hace bien, a la gente les hace muy bien. Exacto. Total bien. Es la mejor medicina para todo. Entonces, entiendo por qué la gente te reclama también afuera esas ganas de abrazarte, y decir, ¡Oh! Sí. Que hoy se extraña, ¿Ah? Hoy se extraña. Hoy cuando uno, no sé si te ha pasado salir a la calle, a mí ya me ha pasado un par de veces, y de repente se me acerca alguien, y uno es como así, y uno con la mascarilla, y te dicen, ¿Me puedo sacar una foto? Y uno es como, ¡Ay, ¿qué hago? No me la puedo sacar, pero al mismo tiempo, ¿te ha pasado? Y que es como rara la sensación. Sí, cada vez más lejos, lamentablemente, con esto, más que acercarnos, estamos como físicamente más distantes, entonces, claro, ya cada vez más, uno ya no se reconoce, ni con la familia, como, sí, es difícil, es difícil, pero, pero como, como dice, decía mi abuelita, uno se ve a su público, que fue su primera, como, y con el tiempo, uno dice, chuta, es verdad, son los que te ven, son, yo siempre recibo mucho amor, gracias a los personajes que me han tocado, siempre la gente, muy buena onda conmigo, entonces, es algo que uno tiene que, que devolver. la gente es muy amorosa, y eso es impagable, es impagable. Bueno, es que tú también eres una persona especial, y se te nota que eres súper transparente, y auténtica, y eso también uno lo agradece muchísimo, porque una cosa es trabajar en televisión, o hacer un personaje que a la gente le guste, y otra cosa es ser alguien tan honesta, y tú te caracterizas por eso, yo creo que todos los que estamos conectados ahora, sentimos lo mismo de ti, y eso, de verdad que se agradece muchísimo. Ahora, tú hablabas de una persona muy especial, que es tu abuelita, hasta, yo te juro que veo sus fotos, y yo como la norita, y no la conocí nunca, pero siempre subiendo fotos de ella, su sonrisa, se veía una mujer como tan llena de vida, tan actual, tan, yo no la conozco de verdad, pero me daba esa sensación, como la partner, como la compañera, quizás a la que uno le contaría sus cosas, en vez de ir a alguien más joven, como que quizás uno hubiera ido hacia ella a contarle sus cosas. Claro. ¿Qué pasa con esa relación que tú tienes? Yo digo tienes, porque para mí las relaciones no mueren nunca. ¿Qué relación tienes con ella? Me cuesta mucho hablar de eso aún. Oh. Sí. Entonces, no creo que lo logre. Te entiendo totalmente, te entiendo totalmente, y te lo decía porque yo creo que hay que tenerla presente y viva, porque ella está de todas maneras contigo y va a estar siempre, y las relaciones siempre van a permanecer, y a veces incluso más fuertes cuando no están físicamente. Sí, es así absolutamente. Lo que pasa es que, claro, es alguien muy fuerte en mi vida, y todavía muy reciente, entonces, pero sí, no me gusta quedarme con la parte, en la parte triste, y trato de ver lo que dices tú, y quedarme con ese recuerdo, y todo, lo que pasa es que cuesta entenderlo cuando es tan reciente. Claro. Te entiendo totalmente. Y muchas personas que están escuchándonos y que están conectados han vivido en este periodo pérdida sumamente importante, y yo creo que la pérdida, fíjate, va de la mano con el ser humano. Unos antes vivimos pérdidas quizás más pequeñas, otros las van viviendo más grandes, pero es parte de la vida, y qué lindo tenerla siempre presente, y te agradezco además que tú lo hayas compartido en tus redes, compartiste un post con una carta tan linda, tan ejemplar, que yo creo que hoy esta pandemia nos ha despertado a muchos en términos de darnos cuenta que esas personas están, y están de siempre, pero muchas veces no nos vemos, muchas veces meten poco ruido, entonces a uno se le olvida dentro de esta vorágine, y seguimos hacia adelante. Entonces que tenga que pasar algo así para uno reaccionar y darle la importancia que realmente tienen, porque son quienes al final nos regalaron a nuestros padres, nos regalaron el chile que tenemos, nos gusta o no, pero donde vivimos hoy. Entonces por eso yo creo que siempre que hay un abuelo, y un abuelo que te haya marcado, y con tanta fuerza, y alegría, lo destaco, independiente de que respeto totalmente y entiendo, comparto totalmente lo que sientas. Sí, yo creo que también estos tiempos nos ayudan a detenernos, a pensar, a mirar a la gente, no sé, yo he tenido la suerte de compartir mucho con mis papás en esta pandemia, entonces creo que son tiempos de detención, de ver a qué personas tenemos al lado, cómo los cuidamos, cómo nos conectamos con la gente, cómo somos como personas, son tiempos donde yo creo que nos vienen también a enseñar algo, como yo creo que todo esto que está pasando no es en toscadizo, no es porque sí, estamos llenos de miedo, nos atraemos a salir, y todos queremos nuestra vida de vuelta, no sé, yo todos los días digo, ay, quiero puro volver a trabajar, porque uno en su día no para, y yo pocas veces tengo, no sé, días libres, o compartir fin de semana cuando está en el teatro, y hoy en día he podido compartir mucho con mis papás, que tampoco en el año como que me arranco a verlo, estuve mucho con mi hermana, mi sobrina, que son la gente que uno más, los que más quiero en el mundo, entonces, son tiempos donde uno dice, es un regalo, el tiempo es un regalo, y es importante como ser consciente de eso también, de la gente que uno tiene al lado, y cómo nos relacionamos con la familia, por supuesto, pero más allá con la gente del día a día, con la gente que uno trabaja, cómo somos como personas, creo que este tiempo es una invitación a ver cómo estamos, cómo nos estamos comportando con los demás, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y de apreciación, de apreciar, por eso ese ejercicio de agradecer, de apreciar, de mirar alrededor, o sea, a veces es más fácil ver lo que uno no tiene, es como siempre estás viendo lo que te falta, y de repente, qué importante es dedicar un momento y decir, pero qué es lo que tengo, y quizás lo tengo y ni siquiera lo veo, o lo tengo y nunca lo he apreciado, siempre estamos tratando de tener lo que no tengo, yo quiero el pelo de la otra, el cuerpo de la otra, el jardín del otro, y resulta que lo que tenemos es único, y es irrepetible, o sea, nada más mágico y perfecto que quién somos, porque nadie puede ser como tú, aunque yo quisiera, me puse a cortar el pelo, no tengo cómo ser Dayana, no hay forma, y qué lindo ser único y darle la importancia a eso, y agradecerlo, soy única, exacto, apreciarlo, como sea, soy fome, pero soy fome, yo soy fome, me encanta mi fome, da, qué rico ser fome, me abrazo, por eso, y entender de dónde viene, o en fin, o soy más loca, no sé, que pasa mucho también, yo a veces digo, con los cuerpos, que a veces se habla tanto del cuerpo y este modelo del cuerpo perfecto, y qué idiote, porque cuando uno sale a otros lados, no sé si te ha pasado, pero yo viví mucho tiempo afuera, y era increíble, porque yo era como, ah, las flacuchentas, a mí no me veían cuánto pasaba, y cuando pasaba, a las ocho, con la media cadera, un cuerpo así, que estén más chiquitita, más como curvilínea, era como, wow, y uno pasaba y no te ven, claro, porque son culturas diferentes, y al final, cada cual tiene su belleza, pero es una cuestión también de actitud, de creérsela, de cuando te pones algo que te quieres poner y te lo pones y ya, y no pasa nada, ahora, dentro de estos personajes entretenidos, yo creo que definitivamente la Titi Larraín, para mí, te juro que de repente la Titi Larraín es como que existiera, como que, la Titi, como, el salvaje, el otro día hablaba yo con el Peña, que lo amo, al Peña, a Godoy, y claro, y son personajes que uno ya los tiene como, conviven contigo, y yo creo que nos dio tanta alegría a muchos, cuando vimos en esta cuarentena a la Titi de vuelta, era como, la Titi, así como que entretenido, como que nos trajiste a muchos tantos recuerdos, y el que esté ahí, ¿cómo nació la idea, de hecho, de volver a la Titi, fue una idea grupal, la Titi se te ocurrió hace un día, ya lo voy a hacer, ¿cómo fue? No, la verdad es que, bueno, son personajes, claro, que están, que calaron hondo, yo creo que la gente, y, y, esto nació porque la Javiera nos llamó, la Javi que está haciendo muchos videos, como, y está haciendo muchos personajes, y ha sido un apoyo, yo creo, para mucha gente, que tiene en su casa, y, claro, entonces nos llamó, y si queríamos hacer algo, pensando en la gente, en lo entretenido que sea, porque la verdad que nosotros nos piden mucho en las redes, y casa con hijos, y cuándo, y por qué no vuelven, y por qué no lo repiten, y por qué no, entonces, conversamos, e hicimos una primera cosa hace un tiempo, y ahora nos juntamos todos hace poquito, también porque la Javi se le ocurrió algo, y, y, y era, como que estábamos todos, estaban todos, porque, me llamó última, entonces me dijo, todos dijeron que sí, ¿qué opinas? No voy a decir que no, obvio, pero, lo más increíble, que después nos llamaba una periodista, yo le decía, es como andar en bicicleta, son cosas como que, yo tengo tan incorporados en la Titi, que, tengo peluca, yo estaba en un live de otra cosa, y me salí cinco minutos antes, como ponerme peluca, pintarme el calipso, la boca, y entrar al otro, sin preparar nada, la niña, la periodista me decía, pero, ¿cuál es el geólico? No sé si contarte, pero, no hay nada, no hay nada atrás, es algo donde, lo tenemos, lo tenemos incorporado, por eso digo, es como andar en bicicleta, yo me pongo, mi peluca, y, me pongo, un poco, el, no sé, lo físico, la ropa, el, el, y vamos, pues ya estamos, los tenemos ahí, vivos dentro de nosotros, y podemos jugarlo eternamente, o sea, podemos, no sé, hacer capítulos, de, están ahí, están ahí, y viven siempre, dentro nuestro, y siempre tenemos ganas, de estar, de volver al teatro, siempre hay mucha idea, de la película, del teatro, de cuando, porque son personajes, que, que a nosotros, nos hacen mucho bien, y, y a la gente, les gusta mucho. ¿Tú crees que se puede volver a hacer? ¿Crees que se puede volver a hacer un casado con hijos? Yo creo que, yo creo que sí, ahora hay una, hay conversación en Argentina, se dan los derechos, para hacer la obra, y, qué bueno, hay una productora, que habló en Argentina, porque son, son de Sony, ¿ya? que es más, de Sony, entonces, los perros, van más allá de nosotros mismos, y hay una, hay una luz como que, que podría ser, y claro, yo me acuerdo cuando terminé casado, pasó mucho tiempo, que yo no quise hacer nada de casado, porque, a mí me gusta mucho actuar, y no estar, por siempre, por más que, por más que la ame, y me haya entregado todo, después de la titi, para mí fue un, un antes y un después, sin duda, de mi trabajo, y un rincopega hasta hoy día, y estoy contratada por un canal, porque, porque fui la titi, en definitiva, exactamente, pero también, alejarte de ese personaje, debe costar, o sea, porque, como que la gente, obviamente, que te lleva hacia allá, y tú quieres alejarte, para poder, hacer otras cosas, hoy en día, la verdad que no, hoy en día, no tengo ese miedo, de competir conmigo misma, cuando terminé casado, dije, ya no voy a hacer esto, me llamaba, me acuerdo, de, no sé, a ver, digo, muchos programas, yo le decía, es peña, no voy a ir, porque esta es mi pega, la quiero cuidar, y todo, estaba feliz, iba sola, se ganaba auto, pero yo, claro, que, que soy más fina, tenía como, dije, no voy a hacer nada, hasta que, hasta que esto pase, porque quiero, yo quiero hacer muchos personajes distintos, y quiero jugar, no quiero ser esto, por siempre, y gracias a la vida, lo he podido hacer, he podido desarrollarme, en, en otros personajes, y en el teatro, entonces, ya no tengo esa aprehensión, ya. Bueno, ahora, de hecho, están repitiendo, dos teleseries tuyas, sí, sí, están, ¿cuál está, yo creo que las anoté por ahí? Pobre gallo, no me acuerdo, pobre gallo, pobre gallo, ¿y qué te pasa cuando te ves? Porque igual son teleseries antiguas, divertidos, ¿no? Claro, claro, como uno nunca tiene tiempo, como para revisarse, no sé, para ver las series, yo, a veces las grabo, y hago la pega de ver, como uno lo está haciendo, y todo, siempre es muy vergonzoso, muy, sí, sí, es verdad, es horrible, sí, claro, no, pero veo a los compañeros, y veo que, y el trabajo que hay detrás, y nada, me gusta. Qué bueno, oye, te quedaste un pelín pegada, debe ser el internet, pero, ¿cómo le dije yo mi internet? Esto es lo que lo tenía acá recién, ¿sabes qué? Mucha gente está escribiendo, y han escrito un montón de mensajes, qué linda, qué verdad, no te escucho, no te escucho, no, ¿habrás apretado algo? A ver, espérame, ¿algo puede que hayas apretado? Vamos a ver qué pasó, porque yo no la escucho, a ver ahora, no, Titi, no, Titi, ¿alguien escucha a la Dayana? Háganme con manitos así, vamos a ver, porque yo no, no se escucha, pero no escuchan, ¿a quién no escuchan? A la Dayana, Sí, Soledad, es bellísima, pero vamos a ver, ¿a mí me escuchan? Pónganme manitos para saber si me están escuchando, porque si no, no tengo cómo saber si me están escuchando o no. ¿Ah? Díganme si me escuchan. A ver, ¿me escuchan a mí? Vamos a ver ahí, espérame un segundito, Dayana se va a conectar de nuevo. Dayana, a ver. A mí sí me escuchan, ya. Lau, ¿tú sabes dónde quedó el teléfono, el chiquitito de Delta, que no lo encuentro aquí? ¿Hola? Ah, ya lo encontré, ya lo encontré, gracias. Mira Lau, ven a ver a la Dayana, que es linda. Oye, ahora sí te escucho, perfecto. Ya, sí, ahí te escucho. No te escuchaba nada tampoco. De repente se cortó, oye, tengo millones de mensajes, qué linda, qué simpática, qué Dayana, tú no lo alcanzas a leer, te lo voy leyendo yo. Cero diva y buena gente, el trabajo, una válvula de escape, es que si lo amas de verdad, Pame dice, hermosa, seca, mi amiga, te adoro. Ah, debe ser amiga, Pame a fotos, se llama. Sí. Dayana es sequísima, siento que no ha tenido papeles malos, es que es verdad, o sea, los papeles nunca son malos, dicen que el actor es el que no lo supo llevar. A ver, cómo te estás reinventando en este tiempo, dice Ferrada, ah, bueno, pero en este tiempo, de hecho, te vimos haciendo algo de comedia online también, con la Paola Olpato, cómo fue esa experiencia. Ah, difícil, yo encuentro que es muy difícil esta forma del Zoom, o sea, partiendo porque es una suerte, tener el trabajo, y ocupar la cabeza en cosas creativas y todo, pero es muy raro como no tener, estar solo, estar solo cuando uno está en el teatro con los compañeros, mirándose, salvando las situaciones, acá era como, se me corta la luz y ladra mi perro, el foco, sí, es difícil para dónde miro en el Zoom, no los veo, no veo al resto, éramos seis, entonces uno no los ve, y actuar solo es muy raro, pues es como, a mí me costó mucho, aparte que soy muy poco de esto del computador, no tengo los programas, no sé cómo se pone SNAP, ahí se me cae el carnet, pero mal, a ti, yo también soy pésima, pone acá la teta, un SNAP, que bueno, pero al final lo más lindo era el conversatorio con la gente, era que lo veía mucha gente, y se sumaba gente de fuera del país, de fuera del país, y de fuera de Santiago, gente de más edad, gente de sus casas, gente que, no sé, viejitos, que los nietos les habían puesto el Zoom, y que no podían creerlo, y entonces, mamás que están con sus guaguitas chicas, que no podían ir al teatro por esto, o gente que vive en Puerto Montt, en una zona, no sé, por lejos de los teatros, siempre gente lejos de los teatros, que nunca había, poder ir a un teatro, cuando uno hace gira y todo, nunca logran ir, porque no pueden, no tienen cómo movilizarse, entonces llegas, a un público, que no ha visto teatro, por más que yo, creo que esto no es teatro Zoom, creo que, que está mal puesto el nombre, no sé cómo llamarlo, porque es como, pero es como un streaming, es algo vivo, es como audiovisual, pero vivo, como, creo que hay que inventarle un nombre, que no ha aparecido, pero bueno, el teatro por suerte, y es gente que nunca había visto algo, entonces se produce una dinámica, muy cercana con la gente, que habla con nosotros, fue el cumpleaños de la Pago del Pato, y entró Felipe, su marido, otro actor, la gente estaba como cantando en el cumpleaños, a la, a Gol Pato, que aparece en 10.000 teleseries al día, sí, claro, estaba muy, a los que les gusta mucho, es cercano, en contacto, claro, exacto, súper bonito, oye, y a propósito de ser cercano, el contacto con el público, tú estás este fin de semana, en algo muy lindo, que quiero que compartas, de hecho vamos a estar juntas, qué divertido, estamos juntas, esta es una fundación maravillosa, por favor, todos los que están conectados, enchúfense, porque es una fundación tan bonita, se llama Miradas Compartidas, y va a estar, de hecho, este sábado, vamos a hacer desde las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche, una maratón compartida, y van a haber muchos rostros, mucha gente de distintos ámbitos, participando, y Dayana va a estar, cuéntanos un poquito, cuál va a ser tu participación, cómo la gente se puede conectar, con este evento tan importante. A ver, esto va, esto es para la gente de Tocopilla, Antofagasta, de Viña del Mar, gente con escasos recursos, con discapacidad, Discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual, así es, somos muchos los que estamos involucrados, van a haber muchas actividades, extra programáticas, por así decirlo, todo por supuesto, a través de Zoom, yo voy a estar animando, entre actividad y actividad, vamos, tú estás en actividad o vas a estar animando tú. Sí, no, yo estoy animando también, yo abro, estoy en la mitad, y cierro. ya, yo no sé dónde estoy, te digo al tiro, déjame revisar el libreto. pero sé que las vamos a estar acompañando, va a estar súper entretenido, hay, no sé, clases de samba, de cocina, de, 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 de muchas cosas. Cristian hace spinning, Cristian va a hacer spinning de 10 a 11, hace clases de spinning, la Carola de Mora, creo que está haciendo clases de, como acondicionamiento físico, la María José Prieto, yoga, repostería, está demasiado entretenido, a todos los amigos, porque esta iniciativa, súmense, la entrada, creo que es, hay una entrada o es gratis? No, es gratis para la gente, es gratis para la gente. Genial. Sí, soplonó, yo sé que nos está mirando mucha gente, mirás, compartida, si decimos algo equivocado, por favor, ayúdenos. Ah, ¿sabes lo que sería bueno? Si hay alguien de mirada compartida, en este minuto que esté aquí, viendo el programa, escriban, ah, ahí está el Pipo, Pipo, la barría, grande, el que más sabe de inclusión. Almuerzo con la tinta, es gratis para toda la gente, bien, Pipito es el director de la Fundación Miradas Compartidas, que trabaja mucho tiempo, con gente con discapacidad intelectual, nosotros, bueno, yo me considero parte de la Fundación, yo también, totalmente, porque es maravillosa, inscribirse en, mira, lo voy a dejar aquí, fijo en la pantalla, ahí está, muy bien, inscríbanse, contacto, ya quedó fijo en la pantalla, maravilloso. Oye, para que ustedes sepan, son más de 750 familias que tienen un niño con discapacidad intelectual, y Miradas Compartidas apoya a todas estas familias, o sea, todos estos niños a lo largo de todo Chile, que eso es lo lindo que hacen, tienen distintas actividades, pero son actividades desde fútbol, los llevan, no sé, en algunos, en otra época obviamente, esquí, deporte, hacen la parte de la inclusión, porque una cosa es que existe una ley de inclusión, laboral, que es el 1%, pero, ¿qué pasa? Tiene que haber algo más, entonces la fundación es algo muy lindo, Miradas Compartidas, que es todo este trabajo de apoyar tanto a la empresa, como a la familia, o a la persona con discapacidad intelectual, para que puedan incorporarse, integrarse, hacer una inclusión de ambos lados, que es lo importante para poder cambiar esta sociedad. ¿Tú por qué te atrajo? ¿Cuál fue tu, no sé, tu motivación de decir, ¿sabes qué? Me gustó esta fundación, porque hay muchas fundaciones, pero ¿por qué mirabas Compartidas? La verdad es que, yo conocí al Pipo Lavarría cuando llegó de España, y porque esta idea se la trajo un poco de allá, ya le fue súper bien haciendo esto mismo, y se trajo la fundación a Chile, y la verdad es que cuando me contó, qué mejor que poder compartir, y poder ser un aporte en algún sentido, con este tipo de fundación, o con cualquier tipo de fundación, y yo entré a hacer una obra de teatro, con los de Escuela de Teatro de Miras Compartidas. ¡Qué lindo! La verdad es que entré, hace como siete años yo creo, y no me fui nunca más, porque es impactante, lo que uno aprende, o sea, al final uno siente que, ya, voy a aportarte algo, pero es todo lo contrario. Yo sigo trabajando, no sé, por el año pasado hicimos una obra, y... ¡Ah, esa era la de los superhéroes! Sí, la de los superhéroes. ¡Ay, qué buena! ¡Me encantó! Y vi los trailers y todo. Nos siguen los días. Cuéntanos un poquitito de esa obra, de esa obra, cuéntale a los amigos que quizás no la vieron, qué entretenida estuvo. Fue una maravilla, bueno, siempre actuar con ellos es una maravilla, son, de verdad, son profesionales en este cuento, ya llevan mucho rato en la escuela de teatro, con la María José Verdugo, Yeron es una historia de superhéroes, espérate que el Pipo nos está hablando, y... ¡Ah, Pipo! ¿Qué pasó? Dice que vamos en ayuda a familias Tocopía, Antofagasta y Viña del Mar, sí, el aporte es voluntario, pero todos pueden participar, es gratis, tienen que inscribirse a contacto romirazcompartidas.com y les va a llegar el link para poder participar de esta maratón, el link les llega a estar ahí. Sí, creo que ahí dijimos todo lo que nos está diciendo el Pipo. Dijimos todo lo importante, entonces, en resumen, todos los que están conectados y quieran ver a Dayana y quieran apoyar esta causa tan importante que apoya a más de 750 niños a lo largo de todo nuestro país, vamos a estar en distintas regiones, como estaban hablando ahí, norte, centro, sur, y es muy simple, es gratuito, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, van a poder participar en distintas actividades, desde spinning, cocina, repostería, acondicionamiento físico, compartir con grandes actores como Dayana, que va a estar ahí también acompañándonos, todo en vivo. La Javi Contador, no sé, leía mucha gente que va a estar... la PIM Montaner, que también está con un taller, la José Prieto, bueno, hay mucha, mucha, mucha gente va a estar involucrada el día sábado, desde tempranito, nos vamos a estar viendo. Desde las 10 de la mañana, así que conéctense, ahí quedó fija en la pantalla, para los que no saben, quedó anotadito, inscríbete, como se inscriben, contacto, miradas, compartidas, bueno, ahí está la pantalla para que lo noten, súper simple, y además es gratuito, imagínate que entretenido para toda la familia, con los niños, desde tu casa, no te tienes que mover, estamos en cuarentena, fin de semana. Un menso panorama, aparte vamos por mil cajas solidarias para estas familias de Tocopilla, Antofagasta y Viña del Mar, ahí se cierra con un concierto a cargo de Cultura Capital, que es una productora que está encargada, hace obras y musicales en Chile, y va a haber un concierto de cierre, así que está redondito, va a estar súper, súper, ¡Qué maravilla! Oye, qué lindo va el taller de arte también, ¿sabes qué me encanta? El hecho de que en estos momentos también todos nos vayamos uniendo, porque más que ayudar, es un tema de unidad, porque la única manera es un momento histórico, nunca habíamos estado como estamos hoy, el nivel de dificultad ya es 100%, o sea, ya no, es que, pues viste que siempre hay un lado más complicado, hoy está todo complicado. Todo. Entonces, la única manera que podemos avanzar es simplemente unirnos, y eso es lo que está pasando. A veces la gente no sabe cómo unirse, cómo ser parte, para mí esto es como un movimiento, es un movimiento de querer dar una mano para que estemos mejor como país, como seres humanos, hay tanta gente que está sola, hay tanta gente que lo está pasando tan mal, que clave es poder estar este día simplemente conectándose, conectándose, ser parte, mandar mensajes, quizás vamos a tener sorpresas para la gente que se vaya conectando, y también para toda esta familia que tiene un niño con discapacidad intelectual, el sentirse acompañado, el sentirse parte de Chile, parte de esta sociedad que mucho hablamos de inclusión, y nos encanta la palabra inclusión, pero ¿qué hago yo desde mi vereda para que la inclusión exista? Simplemente, estando presente, es hacer inclusión, es ser parte de esto, tú hiciste esta obra de teatro, estás en la obra de teatro como decías tú, tú no fuiste como Dayana, yo la actriz, vengo yo a enseñar, lo dijiste tú misma, fuiste a ser parte de una obra de teatro, un actor más de ese elenco, y eso es precioso. Eso es lo que dices tú, lo que hace la fundación todos los días, todo el año, el hacer que la gente sea parte que sea parte, que importirse diferente, no sentirse distanciado, sino que alguien te recoge y te diga somos lo mismo, eres parte de esto, y vamos a trabajar juntos para eso, para acercarnos, para estar unidos, ¿qué es lo que hace la fundación Miradas Compartidas con toda esta gente, con todos los cabros que tienen discapacidad intelectual? Claro, acercándolos con sus distintas clases, las distintas, como tú decías, hacen, no sé, pues van a la nieve, hacen, tienen escuela de, escuela de, ay, se me olvidó, la nieve. Bueno, de fútbol, de baile, de teatro, pero lo más interesante es esta fusión, viste, como musicalmente, siempre musicalmente la mejor música es la que tiene fusión, cuando tiene raíces, brasileiras, peruanas, de aquí, de acá, va a ser lo mismo en la vida, cuando uno entiende que hay que ser diferente, hay que aprender de todos, y eso es lo máximo, poder compartir, y cuando uno comparte, pasa exactamente lo que estamos hablando, que todos aprenden, todos crecemos, todos aprendemos del otro, y eso es, pero absolutamente clave. Entonces, ya saben, ahí quedó escrito, todos se conectan, mañana los esperamos, ahí les van a mandar el link para que se puedan sumar a este Zoom masivo todo el día, va a ser espectacular. En qué clase. Sí, tenía otra pregunta, Dayana, ¿qué te pasa a ti hoy con la televisión? Porque tú has estado por tantos años en la tele, con papeles súper importantes, has trabajado en televisión, en TVN, en todos lados, ¿qué sientes que está pasando hoy puntualmente con la tele? Cuando ves que hay despidos masivos, áreas dramáticas que se están terminando, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, veo un panorama súper complejo como lo es más allá de la tele, lo que está pasando todo el país y todo a nivel mundial, estamos pasando un movimiento importante, y por supuesto recae mucho en la televisión, yo soy parte de Mega, en el canal en el que trabajo actualmente, es un área dramática donde mucha gente fue despedida y estoy segura que no fue algo antojadizo, sino que realmente es complejo porque no se está haciendo nada porque no se puede, entonces es muy difícil aguantar el trabajo para tanta gente. Creo que es un tiempo de mucho movimiento, tengo la esperanza de que esto va a cambiar ferozmente cuando esto pase, cuando llegue la vacuna, cuando podamos volver a todo, a salir, a trabajar, y creo que también habla de un recambio, creo que que este tiempo está obligando a la tele a ser exigente con lo que estamos mostrando también. Creo que también uno se dice ya ¿en qué quiero aportar? ¿cómo puedo cambiar? ¿cómo puedo modificar lo que se ha hecho hasta ahora? pero creo que en el panorama es difícil toda la gente, bueno, yo tengo muchos compañeros los de la área dramática que se tuvieron que reinventar con esto, está todo el mundo reinventándose, entonces, nada, espero de corazón que esto pase, que cambie, que la gente pueda volver a sus trabajos, que todos tengamos bellitas y que que vengan los buenos tiempos, ¿no? Como hay tanta gente que lo está pasando tan mal, gente que tiene familia, que tiene hijos chicos, que quedó sin trabajo, que no sabe dónde echar mano, que es súper complejo el panorama y nada, solo esperar que pase rápido y que cambie y que o sea, aportar desde la vereda que uno puede, pero ahora es cierto que con el tema de actuación es difícil en términos que la actuación tiene, obviamente, tienes que trabajar con otro actor, hay una interacción o el teatro es un lugar que de aquí hay que se puede abrir un teatro, está difícil aunque hay varias cosas que se están diciendo, pero claramente se va a tener que inventar un nuevo sistema, o sea, va a haber una forma nueva de trabajo, como decías tú, este nuevo teatro, quizá un teatro que le estamos llamando Zoom, streaming o la forma de, pero no es menor porque es un trabajo demasiado de piel, demasiado de conexión de uno con el otro, pero eso es más complejo. Sí, y la gente, no sé, todos mis compañeros, todo mi rubro teatral está súper complicado porque no tenemos, no hay algo que nos afirme, o sea, no tenemos un estado atrás que nos proteja, no hay leyes, ahí se ve donde el gremio está súper tirado y eso es súper triste, si los teatros no abren, el actor no tiene que hacer, o sea, es mucha gente que está absolutamente botada más allá de los canales de televisión porque la tele sin duda va a seguir haciendo cosas, no sé, vamos a empezar a grabar con ciertos cuidados, con distancia, pero el teatro en sí, mis compañeros que están en el teatro están pasándolo muy mal porque no hay no hay que hacer entonces hay una desesperanza absoluta en cuanto a eso porque se ve yo no sé cuánto cuánto van a poder volver a abrir los teatros es una como una es una desesperanza heavy, es muy o sea, hay que confiar yo creo, solamente hay que confiar, esperar y tratar de por mientras ir reinventándose en las maneras como lo están haciendo los compañeros que es como tú lo decías te tengo que comentar algo Dayana nada que ver con lo que estábamos hablando pero yo sé que a ti te encanta los maquillajes mira estas paletas de maquillaje por favor pasadme un tema nada que ver pero hay que pasar de un lado a otro mira estas paletas además me encantan porque vienen en cajas metálicas entonces no se te quiebra no les pasa nada y todas estas paletas de distintos colores de distintos tipos las puedes encontrar en Preunic mira es una locura me encantan los colores y yo que te veo a ti que usa tantos colores yo creo que estaría pero feliz con una de estas paletas mira este color lo bonito que es lo voy a mostrar porque lo corté genial uno no usa mucho este color de sombra pero mira que choco más rojito como fucsia y uno se pone un poquitito además hay otro dato que me gusta de la sombra no sé si tú lo haces pero yo sí y se los paso de dato a todos los que se están acá conectando que hoy en día uno la sombra la puedes ocupar por ejemplo esa te la pones aquí un poquitito como en la parte del arco más al fondo para que te dé más profundidad ya te fijas que cambia al poquito la usas acá de rubor y te da el toquecito como más joven como con el ruborcito y la usas de labial mira y quedó que es súper maquillante cambié oye entonces todo uso encuentro yo uso te juro que los maquillajes me encanta como que antes nunca se me hubiera ocurrido ocupar una sombra de delineador o de rubor o labial y hoy en día todo se puede usar entonces aprovechemos maximicemos los recursos que tenemos y esto lo puedes encontrar en preunique preunique.cl no tienes que salir de tu casa y preunique.cl además hace los despachos a través de Rappi y Corner Shop ahora se demora más o menos 12 días aprox paciencia con voluntad con comprensión porque obviamente la gente que está trabajando en despachos 24-7 son te juro que yo encuentro que héroes porque no han parado no se han detenido en esta pandemia así como obviamente la gente que trabaja también en el mundo del aseo que están constantemente trabajando y que uno no los ve porque obviamente los funcionarios de salud que lo agradecemos todos los días pero también la gente que está trabajando en bodegas también la gente que está trabajando en aseo no ha podido detenerse durante todo este tiempo entonces ya sabemos reunir.cl encontramos todos estos maquillajes y otro producto también que te voy a hablar de belleza Dayana por favor anótalo porque es lo máximo es de DAF ya y este es se llama super acondicionador de un minuto entonces imagínate lo fácil porque nunca tenemos tiempo no sé si te pasa para las máscaras para el pelo que uno quiere tener el pelo más rico nunca hay tiempo entonces con esto en un minuto y aplicas tu máscara se llama super acondicionador el número 80 significa el factor de nutrición y siempre se aplica de aquí hacia abajo para que la raíz no nos quede grasosa y este es de DAF que además es cruelty free que significa que no tiene crueldad es decir no se testean animales y está en todas las perfumerías y supermercados a lo largo de todo Chile oye Dayana ¿qué te gustaría soñemos ya? me encanta soñar porque no porque estemos en pandemia uno tiene que dejar de soñar yo encuentro que soñar ¿sí o no? no cuesta nada no cuesta nada es gratis entretenidos me encanta ¿qué sueño si te dijera ya soñemos? ¿qué te gustaría hacer? ¿qué te gustaría como tanto profesionalmente o puede ser personalmente? un sueño aprovechamos tus últimos tres minutos del programa un sueño me encantaría siempre llevo los sueños como la parte del trabajo la verdad y me encantaría poder viajar y trabajar afuera siempre he pensado en eso que es algo que me encantaría poder lograr en algún momento hacer algo afuera la verdad es que van a atreverse como que que uno tiene algo aquí más o menos seguro un camino más o menos recorrido y cuesta el abandonar y decir ya voy a probar suerte pero me encantaría tener esa valentía de decir lo dejo y me voy a ver qué pasa me encantaría poder lograr algo y salir afuera a hacer alguna cosita hazlo hazlo yo te juro que la mejor decisión que puedo haber tomado es cerca de los 24 años haber dicho un día me voy y todo el mundo me decía estás loca si no hablas inglés ¿cómo se te puede ocurrir que te vas a ir a Estados Unidos? estás ahí en el peak de tu carrera en Chile no seas loca se van a olvidar de ti bla 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 todo eso entonces hay que hacerlo que nada te detenga si hay algo que tienes ganas de hacerlo hazlo y es más fácil sin hijos yo no fui sin hijos y sola lo tengo ahí en deuda lo tengo ahí lo tengo ahí 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 ya oye y tu amor que siempre preguntan por tu historia de amor ¿qué? ¿qué pregunta? siempre te preguntan historia de amor ¿cómo es su historia de amor? bien o sea yo estoy tengo mi pololo hace mucho tiempo y y todo bien pero ¿cómo se conocieron? ¿no pasó algo así? ¿fue amor a primera vista? ¿en cortito? pero nos queda un minuto si es porque preguntan tanto que prefiero preguntarte trabajamos trabajamos en una él es productor de teatro y me llamó para una obra y después de eso empezamos como que salieron más proyectos y ahí comenzó todo ya hace hace varios años sí un montón de tiempo así que eso me da mucho un ojito brillar ya qué bueno lo importante es que estás feliz y estás contenta oye Dayana un besito besito gigante gracias por estar con nosotros de verdad se te agradece nos vemos nos vemos mañana ya mañana es sábado ahí vamos a estar conectadísimas todo el día y ustedes súper invitados gracias gracias por abrir tu corazón con nosotros y compartir tu talento por tantos años con todo Chile que te adora gracias cuídate mucho gracias por la invitación nos vemos mañana acuérdense contacto arroba miradas compartidas punto com nos vemos mañana gracias Angélica super chao chao Diana te queremos mucho cuídate chao 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 chiquito a todos los que comentaron chao chicos nos vemos el lunes no nos vemos mañana bañaron los espero es la maratón con